La situación económica de España no es buena, tampoco lo era antes de Sánchez y probablemente no lo será después de Sánchez. Da igual quién ve. No, no, no es que no da igual, es la alternativa que tenemos, lo que se ve en el horizonte. La frondosidad del bosque. La frondosidad, esa. Esa es la pregunta. Luego, si tenemos notoriedad, pues hombre, no mucha, pero algo más que antes sí. Más incluso que cuando poníamos los pies encima de la mesa, Juan Carlos, pregunta seria. Cuando poníamos... Ah, cuando Aznar. Con Aznar, con las Azores... No, no, yo creo que a ese nivel no, todavía no, no sé si lo alcanzaremos, pero en nuestro círculo, es decir, en la Unión Europea, Sánchez, yo no sé si es porque las enamora, es porque está enamorada de ellas, pero consigue cosas importantes, consigue cosas importantes en Europa. O sea, a Sánchez le hacen caso en Europa, esa es la realidad. Otra cosa es que luego por detrás se rían de él, que no lo sé, o le digan que no sé qué, pero le hacen caso y las cosas que pone encima de la mesa hasta ahora le están haciendo caso. Y el ejemplo más claro es lo del tope del gas, que teníamos en contra ni más ni menos que a Alemania, y a otros cuantos, y pasó por el aro. Y espérate, no se lo prorroguen, espérate, no se lo prorroguen. Y sobre el tema este de lo que se habla hoy, que es lo de las medidas estas del Real Decreto, este que se ha aprobado hoy, bueno, a ver, es que son unas medidas que yo creo que la inmensa mayoría de la ciudadanía le parecen adecuadas, podrían ser mejores, podrían ser más amplias, con lo del IVA en el pescado y en la carne y no sé qué. No, pero es que Garzón, como no le gusta, pues nos fastidia mucho. Bueno, pero quiero decir, pero vamos a ver, ¿cómo narices las pones en marcha? Porque claro, si tú tienes que hacer, cambiar los tipos impositivos de los impuestos, pues no te queda otra que, o vas al Parlamento con una proposición de ley y cambias toda la ley del impuesto del IVA y de su ciudad. Pero eso a la figura le da fatiga y a Felipe Sicilia le da una hemorragia cerebral. Claro, entonces tienes que hacer un recreto ley y a los 30 días que te lo apruebe el Congreso, si te lo aprueba y si no, pues nada, pero tú tienes que poner en marcha las medidas de forma inmediata. Otra cosa es, no voy a hablar de otros reales decretos, voy a hablar de este. Yo creo que ha hecho el mecanismo correcto y además el Parlamento lo ha aprobado mayoritariamente, por lo tanto... Por los pelos. ¿Qué son los pelos? Por los pelos. 175. 175. No, pero ha habido abstenciones también. Bueno, hombre, sí, el PP... ¿Cuántos nos ha habido? Que le ha sobrado, vamos. Abstenciones, tu partido, Juan Carlos... Cada vez le cuesta más. Nosotros nos hemos abstenido porque... Y el PP y Vox, porque no vais a apoyar al figura, pero tampoco vais a oponeros a algo que va a ser el bálsamo de Fiena Brás de la miseria y el hambre que está pasando medio país. No, hombre, pero yo creo que esas medidas, honestamente, usted sabe que yo soy una persona objetiva. Lo sé. Yo creo que esas medidas... Por eso aprecio mucho. Son correctas y, joder, y las que ha venido haciendo con las bajadas del IVA de la electricidad y de la luz, pues también son buenas medidas. Yo, honestamente, ahí no tengo quejas de Sánchez. Puedo tener quejas de Sánchez de que es un mentiroso, de que nos ha tomado el pelo a todos, de que decía que no iba a pactar con... porque no iba a perder el sueño y lo hizo, de que no iba a indultar a no sé quién y lo hizo. Todo eso, ahí podemos hablar de eso, pero de esto otro... ¡Venga! ¡Venga!